Cuando un poeta tiene un hijo Lo primero que hace es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como dos kilos novecientos Lo enloquece, lo desarma Una palabra como upalala, upalala Lo vuelve loco Los poetas no se rinden jamás Cuando un poeta se enamora Lo primero que hace es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como vivo Y caliente le perfora el corazón Una palabra como miedo a morir Miedo a morir lo paraliza Los poetas no se rinden jamás Cuando un poeta tiene frío Lo primero que hace es salir a la calle En busca de palabras Una palabra como abrázame fuerte Le provoca borrachera Cuando un poeta tiene frío Lo primero que hace es salir a la calle Lo primero que hace es salir a la calle Los poetas no se rinden jamás Los poetas no se rinden Los poetas no se rinden Los poetas no se rinden jamás 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 Gracias.